Hola amigos de Fogonazzo, soy Patelo y os quiero presentar el último motor de mi colección. Es un motor W18 y en esta serie de 8 vídeos podréis ver la construcción del motor paso a paso. Espero que os guste. Un saludo a todos y en especial a Antonio Martínez Rohn.